Lo repitió a lo largo de la campaña y en el discurso tras ser proclamado nuevo presidente del PP. Dije el primer día que si ganaba nadie perdía. Hoy nadie ha perdido, solo ha ganado el Partido Popular. Pablo Casado espera que esa unión sea una realidad tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que ha avanzado detallará un organigrama de absoluta integración. Así, unido y reforzado, el partido podría concentrarse en hacer oposición y en preparar un proyecto ganador para las próximas elecciones. De hecho, Casado dedicó la mayor parte de su primer discurso como presidente del partido a exponer su contrato con España, un decálogo de las políticas que defenderá como nuevo líder del PP y que pasan por... Por intentar reforzar nuestro código penal para poder evitar cualquier desafío secesionista. Por conectar con esa España de las banderas y de los balcones que nos reclama seguir liderando la defensa de la unidad nacional. En segundo lugar, pasa por la regeneración política, pero la regeneración de verdad. Por posibles modificaciones electorales que debemos retomar. De suprimir los impuestos que no son justos, como los de doble imposición, los de patrimonio, el de donaciones, el de sucesiones, con bajar el impuesto de sociedades y de IRPF. Un compromiso con las políticas de familia, de natalidad, de incentivo a la conciliación. El XIX Congreso del PP cierra sus puertas tras una batalla reñida que ha tenido en vilo a los populares. Ahora falta saber si también cierra las heridas abiertas tras esta convulsa campaña. Queda clausurado este XIX Congreso Nacional Extraordinario. Muchísimas gracias a todos. Gracias.